¿Qué tal? Los invitamos este 9 de octubre al Trail Coahuatl, aquí en el DC Training Campus. Si lo buscan en el Google Maps y los va a llevar directo a mi casa, a su casa de todos ustedes, donde los vamos a atender, va a haber una fiesta increíble. Además, secreto es mi cumpleaños. Ahí los esperamos.